Hola, soy Nuria Espinoza, dirijo un centro de peluquería estética y estoy aquí para asesoraros sobre belleza. Hola, hoy vamos a hablar un poquitito de medidas de seguridad en cuanto a tatuajes, micropigmentación y piercing. Principalmente me voy a dirigir a piercing porque es lo más demandado en estos momentos, los tatuajes también y la micro también. Pero en fin, vamos a hablar de piercing que es lo que la gente se toma un poquito más a la ligera. Cuando decidamos hacernos un piercing, el tatuaje y la micro ya es más consecuente. Una micropigmentación se lo hace una persona más adulta, los tatuajes, bueno, pues sí, son para toda la vida, se piensa un poco más. Pero el piercing tenemos que tener en cuenta que la gente se lo hace más a la ligera porque es algo que te pones hoy y si te apetece dentro de un mes te lo quitas y ya está, no pasa nada. Con lo cual yo quiero hacer una llamada a toda, en especial a la gente joven, que son los que más hay que concienciar, que acudan a centros que realmente estén con toda la normativa. Tenéis que pensar que los centros que estamos registrados, tenemos continuamente inspecciones de sanidad, nos exigen un mínimo en cuanto a las cabinas, a los estudios donde lo realizamos, nos exigen una serie de medidas higiénico-sanitarias que son importantes de llevar a cabo. Tenemos que tener una titulación, una titulación que continuamente va renovando, van ampliando las legislaturas, tenemos que viajar, tenemos que ampliar los cursos, la formación. Entonces siempre exigir que esa persona tenga una titulación, que sea un sitio serio, un lugar limpio, que la persona utilice el material desechable. Siempre se utilizan las agujas desechables, tanto en tatu, como siempre me refiero a ambas cosas, tatuajes micro, pigmentación y piercing. Los piercing, las barras de apoyo, los dilatadores, todo tiene que estar individualmente envasado. Primero se mete al autoclave y lleva un proceso que no nos podemos saltar, porque puede haber contagios, contagios directos, contagios indirectos, nos exigen que el papel en la cabina tenga las paredes lavables. Siempre después de la realización de un trabajo hay que limpiar con un producto desinfectante las paredes y todo el material. Y bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Siempre hay un gestor de residuos, tenemos un número y todos los establecimientos tenemos que estar debidamente registrados con un número. Bueno, todos figuramos en sanidad, lamentablemente lo que hay personas por ahí que no figuran en sanidad, claro, como no figuran no tienen inspecciones. Entonces, por favor, mucho cuidado porque existen enfermedades, tenemos hepatitis B, tenemos sida y cualquier infección que podamos coger. Entonces, pues bueno, espero que lo tengáis en cuenta y que acudáis a los lugares que son serios y seguros. Hasta luego. Chau.